seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca seguimos en la cueva como va gente estoy un poco barbudo estoy un poco dejado con momentos ya viven conmigo casi todo este tiempo así que bueno me van me van viendo todas mis mis etapas gracias a toda la gente del martes en la entrevista de yo vas con celos increíble estuvo batimos todos los récords de audiencia increíble casi 12.000 personas en el directo mil fuimos casi en un momento fue de 900 y pico así que muchas gracias por todos los mensajes la buena onda y yo el staff increíble estamos hablando con los jaibas para hacer algo muy lindo pero no puedo adelantar nada porque no hay nada nada todavía dicho pero bueno hay muy buenas vísperas de que hagamos algo muy muy lindo para el canal es que es una banda amada por el canal y por la comunidad así que volvamos a estar ahí gracias a todo el mundo acuérdense de instagram y vamos a seguirme que son 7.000 voy a molestar somos casi de 50.000 aquí y ahí somos 7.000 vamos hay un poquito agarren el teléfono y denme una mano ahí así llegamos a los 10.000 lo que se conoce uno de mí ya no molesto más porque ya puedo ahí me dan el chequecito azul ese y ya puedo hablar con una gente y me dicen a este por lo menos tiene algunos seguidores y así me dan entrevista para el entrevista son para todas las comunidades así que nos sirve a todos muchas gracias acuérdense del peito también que somos 40 mecenas hacemos 12 como juntadas ahí con un audio y todo hablamos dos veces por ser por mes con toda la gente con los 40 y es hermoso a mí me encanta ahí como un foro romano y bueno yo pido que me den digamos críticas que aporten cosas y salman unas lindas charlas espectacular así que toda la gente que quiera que quiera ayudar o que le guste la música le guste charlar con toda gente hay gente que es hermosa la verdad que las 40 personas están adentro estoy súper cómodo y ellos también y hay una sinergia hermosa vamos entonces con una reacción a un tema pedido los galos la canción se llama como deseo ser tu amor bueno hay bien romántico nes vamos con ellos me encantan estas estas tapas como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca la teatralidad no de los 70 60 ser me puede me puede no no me puede ser con lo que te la vi bien pero super vivido es un estilo que se ha dejado bastante no de ese de cantar de esa forma no me parece que que es un recurso hermoso no recurso hermoso no recurso hermoso lo utilizaron muchos cantantes de esa época la sonoridad y la tipo de grabación es muy muy de los 60 70 no un teclado casi al medio tipo jamón muy 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 al estilo los ángeles negros es ese estilo no es de la sonoridad no me estoy refiriendo y la forma de encarar la canción de parte del cantante no tienen esos estilos bastante parecidos y bueno eso es lo que se usaba en la época no es muy elvis también viene mucha elvis utilizaba muchos recursos no de esa teatralidad a la hora de cantar no es un recurso que se perdió bastante en los cantantes no sé si un recurso que no lo utilizan tanto pero que a mí me parece exquisito exquisito un muy buen cantante y hasta ahora la composición está muy buena y lo que digo a nivel musical es simpleza hasta ahora un teclado marcando los tempos al medio como deseo será que él compartiendo este tono de maravillas que eres tú la batería va siempre a cajita y la hija mas yo sufro hoy aunque sea de tu voz de tus figuras hoy me llevo en ti me mantengo fíjense como las voces digamos están súper adelante adelante es como radiofónico esto es impresionante es el sonido me encanta me lleva a una época es hermoso esto y lo que digo después se está haciendo un teclado hay ayuda de vientos por ahí no en en los finales de constación de la estrofa y luego tiene tiene la batería está haciendo algo muy lindo no que es un juego de baranda y hi-hat y luego hace como unos redobles en caja espectaculares un sonido hermoso el bajo va haciendo va haciendo fundamentales y hace algunos dibujos muy lindos un bajo muy apagado es un bajo un clásico de la época no que es un bajo que va haciendo apoyo nada más en graves pero no tiene muy pocos agudos va como de atrás se escucha le da esa ese empaque a la canción pero lo que te digo no es central ni es con un sonido muy nítido lo que más está aquí y que destaca son las combinaciones de voces que hacen los apoyos al finales y la voz principal como quisiera ser un dios como quisiera ser un dios para traerte junto a mi y así no muera mi alegría escuchen la batería totalmente tirada a la derecha caja caja que hermoso un pequeño no se puede estar más pelada en la guitarra digamos está sacada de un amplificador pero sin distorsión sin nada eso es como que está tocando y este sustain como que alargan la nota lo logran totalmente con los dedos y haciéndole no se si se escuchan que hay como unas bajadas y subidas en lo que son las es como escuchan como esos logros no eran digamos con la parte técnica ahora podes tener un pedal o lo que sea eso lo hacían con los dedos y con las y las cuerdas el juego es estos guitarristas eran tremendo como tenían que luchar digamos con los pocos elementos que había con la técnica digamos y las y lo que son los pedales lo que son el overdrive y lo que tienen toda hora que hace un tono y te sigue sonando dos horas esta gente no tenía esa parte lo tenía que hacer todo digamos una forma artesanal y lo escuchas bien no se escuchas como como cambian las frecuencias de de la tocata de la de la cuerda y lo van haciendo con digamos bajando y subiendo en el pulsar la cuerda ¿no? sobre el traste es una cosa súper artesanal y una cosa hermosa esa guitarra escuchenlo porque suena todo y esas son las cosas que tenemos que recatar en el canal escuchar y valorar porque esta gente no tenía la técnica que tienen ahora los chicos que van agarran un micrófono vete en un instrumental y suena todo de primera como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo haciendo un acolchón en uno y otro como deseo ver la luz de la mañana y junto a mi sentir aliento de tu boca como deseo ser aquel y compartiendo está tu amor y está bebiendo aquí el nariz de maravillas que eres tú como deseo ser tu amor para poder vivir así y muy romántico las letras eran muy muy digamos de esa época eran bastante bastante centradas en esa tónica ¿no? y me encantan me encantan me hacen digamos es un tiempo ¿no? te llevan a un lugar y la gente que vivió ese tiempo debe ser hermoso debe llegar a una esquina a unos amigos a un huateque como se llamaba en mi país o a una fiesta de esa época digamos en un club porque generalmente antes no había bares tan multitudinarios solo hacía una escuela y se juntaba toda la gente y esto de haber sanado y te lleva y te transporta y a mí me pasa eso con este tipo de música ¿no? no viví ese tiempo porque no soy de esa generación pero me imagino lo que sea haber sido ¿no? ese ir a esos lugares digamos estar ahí fíjense la estética que tienen es hermoso a mí me encanta ¿no? esa música y me parece súper real con cada espacio de tu cuerpo se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar mas si estoy lejos mas yo sufro porque aunque sea de tu amor la única vez que haces eso ¿no? después siempre baranda y chat y afuera como quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría buena voz ¿eh? como quisiera comprender que después siempre te perdí que solamente eres un... como en mi alegría jajajaja como quisiera ser un dios grande loco para traerte junto a mí era todo un loco no mantener tanto tiempo el tono de la guitarra sin ningún efecto sin delay ahí toques que deforma un whisky duro en esa época era whisky había un olor a... hasta acá de tabaco ¿no? porque se fumaba muchísimo si ven películas de esa época ¿no? era como una moda me encanta me encanta porque como que te traslada ¿no? te traslada a otro tiempo tremendo cantante muy buena muy buena la construcción de la canción muy buena digamos en la forma de... yo me imagino los frontman de esta época eran... eran tipos muy jugados era una teatralidad como digo muy importante que tenían que hacer ¿no? era como te digo Elvis tipos muy 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 tienen mucha influencia en ese tipo de como esos fraseos tan como sentidos que lo sienten de adentro las canciones siempre casi siempre con una con una tónica del amor del desamor me encanta me encanta y lo que digo a nivel digamos grabación como digo acá la batería siempre a caja y Charles siempre tirada a la derecha muy separado aprovechando el sonido estéreo a full dividían casi todo una voz una sola toma de voz mucha coralidad y después mucho jamón un sonido casi siempre que va siendo una rítmica y una plancha y un sonido espectacular muy buena banda entonces los galos la canción como deseo ser tu amor como estaban los galos gracias entonces por este pedido otro tema de esa época está pidiendo mucho tema de esa época los agleneros ese tema y tiene mucho éxito mucha gente como digo también tiene esos recuerdos a mi me encanta eso que vuelvas a esa esquina te has juntado con los amigos en los 60 en los 70 digamos eso de haber sido hermoso me gustaría haber vivido ahí en esa época me gustaría haber vivido me estoy medio loco en varias épocas así que hay mucha para elegir muchas gracias a todos muchas gracias por el pedido esta hermoso la canción y muy buena la producción los galos entonces díganme de dónde son de qué parte de qué región de chile y de qué año es esto creo que calculo yo soy los 70 casi rondando 71 72 pónganme ahí o 69 pónganme ahí el año todos esos datos son importantes muchas gracias a todos acuérdense del instagram acuérdense esta semana el viernes nos juntamos para el directo como siempre con todos los pedidos de todos los suscriptores así que nada más arrivederci y y y y y y